Más de 350 personas de los municipios de Jobabo y Las Tunas fueron llamadas este fin de semana a trabajar de manera voluntaria en la recuperación del polo productivo agrícola Melano y Ortiz en tierras jovabenses. En la chapea de Marabú, siembra de plátano y yuca también estuvieron las principales autoridades de la provincia y los municipios de Jobabo y Las Tunas que tienen como reto la producción de alimentos en estas tierras fértiles. Este polo concebido para más de 130 hectáreas en producción hoy se está concentrando fundamentalmente en los cultivos rústicos, en la yuca, en el plátano, en el boniato. Como ustedes pueden apreciar hoy en esta movilización que se ha hecho de pueblos, yo diría masiva en el territorio, estamos tratando de rescatar esa tradición jovabense. Y este polo tiene que convertirse en un polo que tiene que producir tanto para el territorio como para los envíos a la cabecera provincial del municipio de Tunas. Este gran aporte de siembra de más de 4 hectáreas también beneficiaron a uno de los usufructuarios que elabora intensamente en la recuperación del polo productivo Melano y Ortiz. Estamos en un área de un usufructuario, compañero Mayber, un usufructuario que como ustedes ven han tenido un rendimiento, un resultado en sus producciones. Estoy sembrando yuca, plátano burro, tengo pepino, frijol, maíz, calabaza. Producir comida para el pueblo y abaratar los costos de los productos está dentro de la agenda que tiene el primer secretario del partido en las Tunas, Walter Simón Noris, y para eso cuenta con la ayuda de todos los que vivimos en este hermoso derrullo tunero. Ha sido un reporte de Orlando Cruz para LTV Noticias.